¿Tiene WhatsApp y no pudo restaurar sus mensajes? Verifique la conexión a Internet de su teléfono y toque Reintentar para restaurar. Puede haber varias razones por las que WhatsApp no pudo restaurar los mensajes. Este problema suele ocurrir debido a un problema de conectividad o errores de la aplicación WhatsApp en su dispositivo. Pero resolver estos problemas es muy fácil. Así que comencemos. Para resolver los problemas de inicio de sesión, debe arreglar su Internet. Primero, verifique su Internet. Asegúrese de tener velocidad de Internet estable para su dispositivo Android. Para resolver sus problemas de Internet, abra su configuración. Ahora, si está usando Wafa, toque Wafa. O si está usando datos móviles, abra una tarjeta SIM en redes móviles. Ahora desplácese hacia abajo, elija Configuración avanzada, toque Probar red. Toque Probar red nuevamente. Ahora espere y vea si su red es estándar o no. Si su conexión a Internet no es normal, vuelva atrás. Puede habilitar el modo avión y, después de un tiempo, apagarlo. O puede cambiar su red Wafa a datos móviles o datos móviles a Wafa. Después de solucionar los problemas de Internet, debes eliminar los errores de software. Para ello, debes abrir la configuración, desplazarte hacia abajo hasta Aplicaciones, pulsar Administrar aplicaciones. Busca la aplicación WhatsApp y pulsa sobre ella. Ahora pulsa otro permiso. Pulsa Cambiar conectividad Wafa. Elige Permitir siempre. Vuelve atrás y habilita todas las configuraciones desde restringir el uso de datos. Vamos. 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 Vamos.